Ahí tiene el animal, el odel. Tremendo desayuno. Míralo. Desayunando en los cabellos. Esto es para que se relaje después. Le da algún pollo ahí para que... Tenga pelota, mira. Estamos desayunando aquí. Me he echado dos o tres cervecitas hoy. Yo te veo relajado, yo te veo relajado. Y ahora vamos a coger dos o tres pico ahí. Para mirar para... Para hacer más. Ya tú sabes. Caso cerrado.